Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy empezamos de nuevo con la serie de reaccionando a jugadores muy tochos de Rainbow's Siege En este caso, como estaréis viendo en el título, empezamos con Spoid, jugador que a ver, no me engañaros No lo he visto mucho, he visto un par de clip, he visto que es muy bueno, pero poco más, ¿vale? Así que bueno, me habéis dado muchísimo todos el coñazo Y en verdad eso me ha gustado porque así significa que, hostias, si hablan de él que es muy bueno Pues habrá que ir a verlo, ¿no? Compáñenos Así nada, antes de empezar con este videíto reaccionando a Spoid Decir que un ratito de 4.000 likes para más vídeo, contenido y reaccionando como estos Y obviamente dejadme en la descripción, bueno, ¿qué cojones en la descripción? En la descripción se lo puedo ponerlo yo, así que no, por favor, no me hackeéis la cuenta No pongáis nada en la descripción, ponedlo en los comentarios Poned en los comentarios al jugador, creador de contenido, streamer, que queráis que reaccionemos Así que lo he dicho, un placer y vamos a ver que oculta Spoid En este último vídeo en el que dice ¿Cómo el Champion 1 del mundo juega ELA? Si es así, vamos a ver qué tal, espero no decepcionarme Vamos allá Lo ya he dicho, ¿vale? No soy consumidor de Spoid No sé realmente cómo de bueno es, habrí visto un par de clips, pero poco más, ¿vale? Vale, están en mapita de banco, toma guantazo que se ha llevado Uy, pensé que venía otro más Pues nada, parece ser que va a Toflagging y parece ser que solo va a pistolita What the fuck Ahí va, madre mía, Cali, compañero, toma Pospatío, amigo Hasta luego, bro, hasta luego Estás que lo pillas Oh, qué cochinote Ay, qué cochinote Ay, esto lo vi yo, este clip lo vi yo hace poco Ay, 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 ay Qué tóxico Uh, qué tóxico No, en serio, vaya, vaya Spunking más Más raro de cojones, a pistolita, tú El martillito, ay, el martillito El Sledge, tomás Y el Sledge, que el pobre no se entera de nada Vale, aquí podemos haber visto que va un poco lento el servidor, ¿vale? Pero es que los servidores llevan bastante mal, no sé, estas dos o tres semanas De esto que disparas y mueras al rato, ¿vale? Uy, qué tóxico Ay, ay, el Glass, por Dios, santo bendito Se ha puesto nerviosos ¿Polo? Me he quedado poco flipado, la verdad La verdad es que os digo una cosa O sea, el tema del recall de la verdad me parece una pasada No me extrañaría No me extrañaría nada que lo nerfearan dentro de poco, ¿vale? A este arma porque me parece demasiado, demasiado tocho ¿Vale? Como está actualmente Que no obstante, no es de todas maneras tan tocho como estaba antiguamente No, si es que el máquina ese de trofeo también es un máquina De esto que estás disparando una ventana y estás esperando a que el tío se asome y justo hace eso Es el típico aliado, ¿sabe? Le dices, no piques, no piques, vale, no piqueo Dos segundos más tarde, te coge y te piquea Se lo tiene a la izquierda Se lo tiene a la izquierda, sí Sí, dice que cree que está a la esquina Lo que pasa es que no sé las voces de ellos No sé si el que habla es spoito O sea, no lo conozco O sea, no sé la voz No diferencio voces Sí, este con la derecha, vale Ay, Dios mío Uy, qué tóxica esa el ahí Es el ahíto Pulse injury Sabe que tiene el billet arriba Va a rematar a este para que quite información ¿Tiene el billet abierto, si no? Sí ¡Lul! ¡Qué tóxico! No es verdad, es de puta madre ¿Se la hace o no se la hace? Ay, ha roto la clima Pues yo diría que se la hace Si no, no hubiera subido este clip, la verdad No me he engañado Yo haría lo mismo, la verdad Un clip en el que me hago una baja En plan... Puzo a poco, pasa nada, ¿sabe? Grande, spoils, grande El Taza, el Gutsen El... ¿Quién más está en este equipo? Me refiero en este... En este equipo Que me suena a más gente Obviamente sí, pero me refiero a gente En plan conocida, ¿vale? Porque hay mucha gente que está en equipos muy, muy buenos Pero que no son tan conocidos, la verdad De hecho, a ver si... Ay, no he visto... ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Disparo para hoy si hay sol de arriba ¡Guau! Pues ese sitio, la verdad, no he visto un carajo Yo ese no hubiera visto Al menos desde esta cámara que hemos visto ahora Yo no hubiera visto nada ahí, la verdad Bueno, también es cierto que el tema del vídeo... Esa es otra, ¿vale? El tema de la calidad de YouTube baja bastante la calidad del vídeo De hecho, cuando ha salido fuera Si os dais cuenta ¿Veis? Cuando ha empezado a disparar El tema de... Todas las partículas y tal Se ve borroso ¡Hostia! Soy una ruseando ¡Qué tóxica! Toma ¡Hasta luego, amigo! ¡Para tu casa! ¡Uy! ¡Qué tóxica! ¡Madre mía! Con un smoke ¡Hostias! No me engañeros Eso no me lo esperaba No esperaba por nada de eso Perdón, eso de ¡Uy! ¡Qué tóxico! Eso es en plan un meme, ¿vale? Siempre es un meme que he creado ¿Vale? Y además mucha gente ya lo sabe Pero si llega alguien nuevo Cuando digo ¡Uy! ¡Qué tóxico! Es en plan... Es broma, ¿sabes? Por eso es que hace mucho Bueno, hace mucho no Cada vez que subo un vídeo y tal Así de reaccionando ¡Qué buena! Esto es niki piki Cada vez que subo un vídeo Así de reaccionando y tal Digo ¡Uy! ¡Qué tóxico! A lo mejor la gente pone en los comentarios Nadie Absolutamente nadie Es caramelo ¡Uy! ¡Qué tóxico! Todavía me te hice esto, compañero Por cierto, el vídeo iba Sobre el tema de Ela ¿Vale? No obstante, me gusta que en este caso Pille otros personajes ¡Ahí! Dice... En los comentarios decía que estaba Rubber Banding En plan que estaba ¡Uy! 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 Ha dejado un nilillo También, me parece Ahí está ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Va! ¡Chúfale! 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 ¡Díceselo! ¡Aplícaselo bien toda la cara! ¡Aplícaselo! ¡Uy! Este escudo aquí es mucho chete ¿Eh? ¿No tienes humos? Creo que no, ¿no? No, no, vale ¡No! ¡Toma! ¡Venga! ¡Patilla de goma! ¡Bueno escopetazo, tú! Ese güey va a estar Cagando plomo Hasta, vamos Hasta el día de su boda ¡Toma! Está guapísimo No sé, las físicas De las escopetas, ¿eh? Molan muchísimo, tío Molan que te cagas Sí, habéis hecho Un 2 vs 5 Compañero, muy bien Habéis hecho un 2 vs 5 Pues no sé No sé quién más juega En su equipo No sé si es alguien conocido El tema de Godstand ¿Godstand? Pero no sé A mí me suena que sí Sinceramente Oh, Dios mío ¿Ve? Eso es una buena información Compañero Y no lo que me da es Mocón Aquí, aquí Aquí, aquí No Ah, están abajo WTF Había tres tíos arriba WTF Estos son los típicos Que son los típicos Equipos que realmente Están todos fuera Y nadie dentro Haces un pulso dentro Y hasta luego, amigo Va a tirar uno a la esquina Maestro fuera Mira cómo no se quita la trampa Ahora sí, compañero Ahora sí, como Muy bien, compañero Y ya os digo una cosa Puedes no ser bueno Puedes ser mejor del mundo disparando Que si no tienes ese game change ¿Vale? De hacer las cosas Como tienes que hacerlas No eres nadie ¿Vale? En este caso No estamos viendo A no ser que Exceptuando los clips Esos que hemos visto De WTF Así con Lela No estamos viendo Que tenga una puntería Extraordinaria Como podría ser, por ejemplo Un beulo Como podría ser Noted ¿Vale? Bolo O noted ¿Vale? Como queráis llamarlo Más finamente Pero tiene muy bien Gainsigns Sinceramente Y creo que te estoy diciendo Que sea malo para nada De hecho es bastante bueno Es muy bueno ¿Vale? En este caso Lo que más veo de él Es decir Por lo que Creo que es tan bueno Es por su Gainsigns ¿Sabes? Por eso ¿Vale? Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho Dispara que te cagas Sí Pero por lo que es bueno Es por estas cosas Por el Gainsigns Que tiene Por las estrategias Que tome en momentos precisos ¿Sabes? ¿Es bueno? Sí Pero destaca sobre todo Por su estrategia Para la izquierda Eso me refiero ¿Vale? Que calcula todo muy bien Y por eso mola La verdad No todos pueden ser Un bolo O un nobret Y con esto los estoy comparando Simplemente son diferentes jugadores Y ni uno es mejor que otro Ni peor Sinceramente son Eso Diferentes ¡No vea! Tremendo carrito bro Madre mía Te voy a tener que dejar aquí Un cinturón de estos De gimnasio Porque vas a tener problemas De espalda Me voy a quedar aquí Tío Ahí la ha mao Ahí la ha mao Escopeta Escopeta Se está diciendo El otro que está en tejado Parece ser que va a venir Por la nueva Pues no Ahí lo tenemos Pues el tema del ruido Tiene más pensado Tirarse Ah, se va a tirar por ahí En serio No va Pero no va Uff Es impresionante Por cierto Lo he dicho Dejadme abajo en los comentarios Dejadme abajo en los comentarios El tema de Que persona O jugador Quereis que reaccione Para el siguiente Así que petadme Los comentarios Y el más votado O los que más Numeritos O nombres haya Pues Ahí se reaccionaremos ¿Vale? De todas maneras Tengo pensado Grabar uno más Después de este ¿Vale? Porque creo que se lo merece Es un jugador Toma Uy, madre mía Vaya guantazo Hasta luego, amigo Lo he dicho Que tengo ya pensado Hacer un razonando A un jugador Que ya no está Actualmente jugando Al menos Que yo sepa Pero en su momento Fue mi gran ídolo Mucha gente lo sabrá Otros no Pero Fue mi gran ídolo Durante años Ay, ese maestro Estoy mirando las cámaras El pobre No lo han dado Maldito bandit Yo digo la verdad Soy más culpa de bandit Que de otra cosa Toma ya Es decir Que mate la bandit En espiral Y no le diga a maestro Oye, maestro Ten en espiral Cuidado El maestro todavía Seguía con las cámaras En plan, tío Vaya, vaya, te diga Yo con la piscera No doy ni una Os lo digo No doy ni una Pero bueno Hay otras formas Que se me dan mejor No obstante Las armas hematomáticas Siempre dicen que se me dan fatal Vale, pero fatal Ahí, ese Virgilio Ahí, ahí Se lo come Está sin balas Ay, qué buena Tú desde caderita A tu casa, amigo Para que vuelvas Crack Ahí va Ahí va Qué dices Tiene Me acabo de la cuenta Tiene Black Eyes Para la A O sea, para la R Con 12 8 balas Uy, Dios mío 8 balitas Spot, amigo Y aún no hay vida ¿Cómo le da tan rápido Al puto ratón, tío? ¿Cómo le da tan rápido? Yo no soy capaz de dar tan rápido Ay, Dios mío Eso dale Tatatatata Pero eso se está malo Sin embargo Kirsa O digo, Kirsa Es una maldita máquina Disparando Con armas Automáticas En plan Digo, ¿cómo le da A esa velocidad? Que parece que tienes Un automático Un fusil automático Uy, madre mía Casi te comes el piñote Guantazo, guantazo, guantazo Guantazo Ay, mira a la Ivana Con el esto de De casa papel Qué buena tú Fíjate, hace tiempo Que no jugo yo Con miras reflex Siempre jugaba Bueno, de hecho Yo, mi arma Mi arma iba a decir Mi mira favorita Era la reflex Luego pasé a la holográfica Estuve con punto rojo Poco de tiempo Sí que es cierto Pero bueno Lo mismo vuelvo otra vez Con miras reflex Por cierto Estoy casi todos los días En directo en Twitch Vale, que ahora me lo barrabas a ninja Por si aquellos Ah, bueno Este ya clip Ya lo hemos visto Ah, pero este No, no Esa No, que es que repite Spawn Porque el otro era con Smoke Con la SMG12 Y con la pistola alemana Venga, crack Hasta luego También te doy una cosa Ve, mira En otra partida Bueno, es la misma partida Yo vuelvo a hacer lo mismo Os digo Esto solo funciona Contra gente buena Y a qué me refiero con esto Tú haces ese spawn Que el contra gente mala Y te mata ¿Por qué? Porque la gente mala No tiene una puntería buena Vale, entonces ¿Dónde va a ir Ese tiro que debería ir arriba? Por lo mismo abajo Porque empieza a hacer un strike Y lo mismo te mata Por eso Es cierto que este spawn Que solo va contra gente buena Juega muy agresiva De cierta manera O sea En defensa Estás viendo que siempre Está muy pegada al punto ¿Vale? Podría ser prácticamente Un ancla Pero es un No sé Se considera en este caso Un flex Porque nada más que hace eso Se queda muy en punto Pero luego Le da la pica y sale ¿Sabes? ¿Por qué? Porque sabe que sus compañeros Se van a quedar en punto Protegiéndole En caso de que él muera Ha cogido muy buena posición ¿Ves lo que me refiero Con el tema de No hace falta que seas bueno A nivel de puntería Para ser bueno jugando En este sentido Si no que en este caso El game sense que tiene El pensar qué hacer En cada momento De una manera rápida A otras personas Les cuesta ¿Vale? Les cuesta muchos segundos O literalmente No les sale ¿Vale? Eso de ¿Qué hago ahora? El momento que ya he pensado El qué hago ahora y tal Es demasiado tarde para hacerlo A mí me parece que me mola Bastante esto Yo por ejemplo No puedo ser bueno disparando Pero creo que el tema Del game sense que tengo Pues hostias ¿Sabes? Pues sí que me favorece En ese sentido Porque este juego Siempre he dicho Es un 80% de posicionamiento Oh, qué buena Oh, Dios mío Era un 3 para 2 Pues todo tuyo Spite, amigo Todo tuyo Y os digo Yo no Cuando he dicho al principio En plan que no suelo ver Contenido en este caso De Spite Es que no suelo ver Casi ninguno ¿Vale? Lo único que veía Antiguamente era Uy, hostias Que la pegó Era Serenity ¿Vale? Era lo único así Que me gustaba verlo Actualmente no veo ninguno No me engañanos No 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 sé No veo prácticamente Casi nada de R6 ¿Vale? A nivel de De otros creadores ¿Vale? A no ser que sea un vídeo específico De X cositas Pero si no, nada Que es muy buena Con la pistola Ay, se le iban a hacer A él el suyo Tío ¿Habéis dado cuenta de eso? Se le iban a devolver Tío Qué bueno Es muy bueno Como arma de cima automática Es muy bueno Tío Esto me fero con pistolas Como esta Pistolas normales Es muy bueno A nivel de one tap El tío es bastante bueno Al menos con lo que he visto ¿Vale? Siempre es cierto Los creadores de contenido Jugadores No vamos a poner Nuestras peores jugadas No vamos a poner Como le hemos fallado 40 balas a un tío Es obvio ¿Vale? Es que hay mucha gente Que se ofende ¿Sabes? Cuando a mí me dice Es que caramelo Tú solo subes Cuando te salen bien las cosas Digo obvio Es que es mi canal Digo si fuera el tuyo Pues tú subirías Cuando te dieras ganas En este caso igual Él quiere hacer contenido Y está haciendo un buen contenido ¿En qué sentido? Pone sus mejores jugadas Sus mejores clips Es obvio Hay gente que no sé Que le cuesta Levantarse por las mañanas A veces Ay que buena esa Vale está en un 1 vs 3 Aunque lleva una bajita De caminito Lo tiene Ay ese Capcom Me dice que está en ventana De monitores Está campeando El sedax El tema del recuo Lo controla bastante bien Es cierto que la as No tiene pena Pero me ha molado Bastante eso que ha hecho ¿Qué personaje es? No lo pillo El otro merfero ¿Vale? Estoy un poco perdido La verdad es que me suena Que te cagas De hecho creo que es un personaje Que he utilizado siempre yo Pero ahora mismo Estoy un poco perdido Ah One Mine Pues no, no, no La MP5 era No, la MP5 no era Pues sí No sé ni que arma era tío No sé Estaba muy perdido De hecho se me ha olvidado Esto lo que tenía One Mine La verdad Tenía una MP5 ¿Qué más tenía One Mine? La MP5 y la UG Hostias Estás que te salva con esto tú Si de por si es bueno Pegando guantazo En plan con el Si de mi automática Imagínate que tengo una escopeta Que quita 18.000 millones de tiros Tienes Quita 18.000 millones de tiros ¿Sabes? Vale Este que Ese que hablaba Es ese O sea es el Vale Uno versus tres Uno versus dos La madre que parió Ivana tú Una máquina Ahí terminando de plantar Eso son pequeños momentos Pequeños momentos de GameSense De decir Ivana Estoy plantando Están matando mis compañeros ¿Qué hago? Termino de plantar O ayudo a mis compañeros Mala decisión Por lo tanto pierdo la ronda Obviamente todo el mérito Lo tiene Spoil Que en este caso Pues se coño Esa saca toda la churra ¡Gloody man! ¡Gloody man! Tío tío Con respecto al tema de GameSense Puede haber gente Muy buena disparando Pero luego la ves jugando Y es en plan Dios que tienes menos 3 GameSense Haces una cosa estupidísima ¿Sabes? A eso me refiero Se ve que tiene uno en un pasillo Ah, la han matado Dice por aquí La Ivana Sí, vale Si le van a estar a la izquierda Ah, no, no Que a esto no le van a tú La van a estar al otro lado Nunca se me hubiera ocurrido hacer eso De hecho no me gusta nada Cuando pasa eso No, pues parece ser que este vídeo Va de clutch Por lo que veo 1v3 Vamos por el 1v2 Vale, los compras están diciendo La info Sí, dice que sí Que está detrás Taca, taca Tenemos un Virgilio Si te das cuenta Se ha quedado parada Para escuchar Porque tiene al Virgilio En amarillas arriba Ah, no Se ha ido abajo ya Está esperando Que los demás Pegan el primer paso Míralo Bien, esto me refiero Vale, que el tío puede ser Móbulo disparando Pero si no tiene game 6 ninguno Aquí no hubiera hecho nada ¿Sabes? Sin embargo tiene Una cabeza flipante Dios Muy bueno Sinceramente Y lo que pasa Es como Brain en el cerebro Desde muerto Como un muerto de cerebro Es como Se lo ha comido A nivel Mental ¿Sabes? Guau Me encanta este puto mapa Ojalá lo pusieran Malditas casuales Hay que tardar en torre Fuck you Torre Y eso es un press fire Mira ¿Veis? Es un press fire Que te cagas Sabía que estaba por allí Sabía que el otro era Un maldito fragger Y pues Pues que ha pasado Lo que ha pasado Amigo Hasta luego Amigo Bueno Por lo menos El Zacher Ha tirado la carga En verdad Decidme Si no es así Pero se hacen muy bonitas Las jugadas con As Es un personaje Que No sé Se hacen bonitas Las jugadas con As El sonido es precioso La movilidad Que tiene este arma No sé ¡Qué maravilla! Por Dios Ah pero Ya empezó Igual que antes O sea Aquí es el Si veis Si esta la ha puesto repetida Gente Creo que si Pues mi gente Creo que vamos a quedarlo Por aquí En este caso La ha puesto repetida De hecho Este era un clip Que ha puesto antes Pero bueno Es la misma de ganta Sin nada mi gente Un placer Lo he dicho Dejadme en los comentarios Que jugador Personaje O lo que queráis Que reaccione Lo he dicho Un reto de 4000 likes Para más Videitos Como estos Relacionando Y etc A partir de ahora Traeré mínimo Uno de la semana Aparte del vídeo Del relacionando ya En si de la semana Así que traeremos Dos reaccionando A la semana Uno a jugadores Y otro a reaccionando Random moment Blablablabla Un placer Un placer Nos vemos En este vídeo Adiós Dos reaccionando 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 ¡Suscríbete!